¡Pssst! Nuevamente, Piso 12. Viste que te van marcando, viste que te hablan una vocecita cuando te dicen Piso 12. No, pero en castellano, ¿está bien? Usted lo está haciendo medio español. Usted está pensando en el viaje. Es el GPS. Bueno, Piso 12, nos vinimos a la suite, realmente enorme, con una imagen que uno no está acostumbrado a ver, porque desde la altura, viendo lo que es la costanera oeste de la ciudad de Santa Fe, lo que son las playas de la ciudad de Santa Fe. Sí, creo que recién aquí se dimensiona el ancho de nuestra laguna, ¿no? Si quieren regar nuestra autoestima, este es el punto estratégico para hacerlo, porque el paisaje natural que tenemos aquí es imperdible. Estamos en la suite, la imagen hacia el norte, y esta suite, que como decía Jorge, es muy amplia, está subdividida con este muro de poca altura, dividiendo lo que es el sector propiamente de dormitorio, de un sector muy amplio de estar, con sillones, con otra TV, de ese lado, con frigobar, por supuesto, un baño muy generoso en dimensiones, con ducha y esa bañera, que está a la derecha de Jorge, con todo un muro vidriado, toda una transparencia. Sí, un hidromasaje, ¿no? Uno lo puede ver realmente, bueno, digo suite, aquello un estar, también se puede convertir, me imagino yo, si uno tiene algún chico, traerlo y que duerma ahí. Sí, también equipado, por supuesto, con muchísimos placares, con un balcón, con la seguridad de una baranda bastante alta, y la posibilidad de disfrutar todo el paisaje que tenés a tus pies. Sí, sí, es verdad, yo sé por qué me trajo acá, yo sé, porque usted está pensando en el viaje, usted está pensando ya en agosto del 2015. Por supuesto, eso voy tachando días. Agosto del 2015, esta nueva propuesta de Cifras Travel para este eje temático que va a ser muy fuerte respecto de la sustentabilidad, pero también de visitar estas comunidades con muchísima historia, desde la época medieval hasta ahora plasmada en sus ciudades. Sí, fin del 2014, principio del 2015, ¿qué esperás? Regalate algo vos. Yo era un descreído de estas cosas, hasta que primero nos fuimos a Europa, después nos fuimos a Estados Unidos, y realmente ahora planeamos este viaje. El 15 de agosto partimos, el 15 del 2015. Nos vamos primero, nos vamos vía Frankfurt, nos vamos primero a la ciudad de Estocolmo, y de ahí comenzamos una gira por los países y ciudades escandinavos. Sí, por los países escandinavos, no, escandinavos, y también para algunos países bajos. Vamos a estar en Estocolmo, Malmó, Copenhague, Ámsterdam, Brujas y Brusuelas, pasando por Gante. Sí, lo de Brujas, se lo dije en el programa pasado. No hay que sentirse, no hay que darse por aludido. Estamos en el piso 12, mire que se abrió la ventana. Bueno, ya te podés inscribir, reservarlo, lo vamos a hacer con una empresa con muchísima trayectoria en estos viajes especiales, viajes de congresos y convenciones. Vamos a hacerlo directamente vía Buenos Aires. La forma de comunicarte es a través de nuestro portal, info.com.ar, y ya hay reservas. Por supuesto, nuestros viajes siempre son cupo limitado, porque la idea es llevar un grupo acotado de gente, y ya tenemos reservas, y somos algo más o menos como de 10 o 12 personas las que por ahora formamos este contingente. Sí, realmente. Bueno, un viaje, los dos anteriores fueron bárbaros, armamos dos grupos excepcionales. Bueno, este tercero tenemos la misma esperanza. Bueno, 15 de agosto de 2015, vení con nosotros. Vamos a ir a Europa, la parte medieval, a esa arquitectura sustentable que vamos a visitar, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar la historia, la gastronomía. Me parecía raro, todavía no había aparecido la parte de la salchicha, la cerveza y todo lo demás. Me llamaba la atención desde aquí, desde otro hotel, disfrutando las ganas de viajar que tenemos, te volvemos a invitar, vení con nosotros, viaja con cifras. ¡Gracias!